Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase virtual número 3, correspondiente a los números relativos. En la lección de hoy vamos a aprender a trabajar con indicadores relativos. Estamos en el curso de estadística para informáticos, la sede de Turrialba y la sede de Limón. Bien, vamos a aprender a utilizar números relativos y a incorporar funciones en R. En mediación virtual está todo el material, ahí está el material, este video que están viendo, pues lo van a accesar acá. Cuando termine el video lo voy a subir. Está la asignación y está la consola en R. Bien, vamos a abrir aquí la asignación para que vayamos siguiendo lo que debemos hacer. Bueno, aquí vamos a abrir. Ahí se está abriendo la asignación, muy bien. Y vamos a, hagamos esto un poquito más grande. Muy bien, y ahí vamos a irla siguiendo. Muy bien. Entonces, vamos a también abrir el RStudio. Vamos a abrir el RStudio. Eso está acá, bueno, una carpeta que dice RStudio. Vea usted que el RStudio, bueno, yo no lo tengo, yo no lo tengo instalado. Yo simplemente, pues, descomprimí el RStudio y puedo, este, accesarlo sin necesidad de, de instalarlo al, eso me permite, por ejemplo, llevarlo en una llave USB o, o incluso llevarlo en un disco portátil o lo que sea. Bueno, entonces vamos a abrir el RStudio, que es entrando en la carpeta donde dice BIM y donde dice RStudio. RStudio. Recuerden que tienen que haber instalado el R para poder correr el estudio. Hoy, hoy si quiero trabajar con RStudio, no quiero trabajar en la consola. Hoy no trabajaré en la consola, hoy si quiero trabajar en RStudio. Muy bien, siempre salen algunos mensajes al principio. Bien, estamos aquí. Muy bien, entonces veamos en qué consiste el trabajo de hoy. Dice, para esta semana se le solicita realizar las siguientes actividades. Entonces, dice, analice el siguiente ejemplo de programación en R más de una función llamada P guión bajo final. No sé si se puede, si pueden ver el guión bajo. Sí. B guión bajo final. Dice que calcula el precio final de un producto, PY, más su impuesto respectivo, TX. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hago una función. ¿Por qué se hace una función? ¿Cuál es el objetivo de una función en programación? Bueno, el objetivo es para que ustedes hagan cálculos indicando simplemente los parámetros. Entonces, vea usted que primero usted declara P final, dice así. Declara el nombre de la función P guión bajo final y la convierte en una función que depende de dos cosas. Que depende de PI y depende de TX. PI, TX. PI, TX. Ahí empieza la función. Entonces, vean ustedes que también en R puede usted definir funciones. Abre una llave, ¿verdad? La llave creo que se le llama. Luego, aquí empiezan los cálculos. Ven ustedes que aquí empieza uno a hacer el cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Que el precio inicial, es decir, el precio del producto, el precio inicial del producto, dice, te lo multiplica, dice, por esta fracción que es el impuesto. O sea, el impuesto, ¿verdad? Lo diría entre 100. Y a eso le agrega 1. Entonces, vea usted que aquí es donde uno define, digamos, el cálculo de lo que quiera hacer. Simplemente al PI dice, vea que toma PI y toma TX. Y aquí hace el cálculo del precio final. Entonces, vea que usted casualmente, pero lo hace como una variable temporal, temporal. Y vea usted que el precio final ahora lo va a convertir en eso. En lo que usted escribió acá en template. Entonces, vea que usted que ya está definida la función. Y dice acá, cat, que es un comando, dice que el precio final es, entre comillas, coma. Y pone precio final, cierra. Y cierra la llave. Vean este ejemplo de cómo uno escribe una función. Ahora, ¿cómo sabemos que la función funciona? Ahora ponemos así, buscamos un ejemplo. Entonces, el precio final dice, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? 100, que es el precio inicial, y el impuesto es de un 10%. Entonces, dice el precio final es 110. Eso es lo que usted tiene que pagar. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr, por favor, esta función en RStudio. Lo copiamos. Por eso es que se lo puse en Word, para que ustedes puedan copiarlo. Nos vamos a RStudio. Y aquí pegamos la función. Vean, ahí está la función. Enter. Y excelente, va a decir que la función funciona. ¿Cómo sabemos que la función funciona? Bueno, entonces, vean, si ustedes se fijan por acá, bueno, aquí esto, pues, no se utiliza mucho, pero es muy interesante estas cosas que uno encuentra por acá. O sea, vean que donde dice acá, en Environment, Environment es todo el entorno, ¿verdad? Del RStudio. Ahí hay una función. Dice una función que depende del precio inicial, pay, y si un puesto de X. Y vean que esta función va a quedar ahí. O sea, va a quedar siempre que usted la quiera utilizar, usted la puede invocar. Entonces, invoquemos la función. Vamos a invocar la función. Vamos a poner, por ejemplo, P-final, ¿verdad? Abro paréntesis y le voy a buscar un precio y voy a poner el impuesto. El precio inicial va a ser 100 y el impuesto va a ser de 10. Entonces, eso es, cuando le doy a Enter, vea usted que... A ver si algo está missing, ¿qué pasó? Ah, es que puse un punto, perdón. Puse un punto, no puse una coma, perdón. Tiene que ser separado por coma. Coma y 10 es el impuesto. Vean que bueno que me equivoqué, porque vean ustedes que así es como tú no se equivoca poniendo puntos. En vez de comas, tiene que ser separado por coma. Vean que es una coma. Y vea usted que cuando usted digita Enter, aquí va a aparecer el precio final de 110. Vea que esta función usted la puede utilizar cuantas veces usted quiera. Voy a calcular ahora otro, por ejemplo, el P en guión bajo final. Y ahora le doy, por ejemplo, este... Por ejemplo, 200, ¿verdad? 200 y un impuesto, por ejemplo, de un 13%. Entonces, vea, bueno, volví a cometer el mismo error, con comas. Con comas. A ver, vea que aquí lo puse con mayúscula. Este es otro error muy común. Había definido la función. Vean ustedes que había definido la función en minúscula. Y le puse una mayúscula. Ajá, 213. Vea que el precio final es 226. Entonces, vean ustedes que simplemente la función usted la define una vez. Y la utiliza cuantas veces usted quiera. Vea que durante la sesión vamos a estar invocando, invocando las funciones. Entonces, vean ustedes que la función queda ahí. Y ya usted puede seguir trabajando. Esto es muy útil, esto de las funciones. Otro ejemplo muy común, por ejemplo, yo lo utilizo mucho. Por ejemplo, cuando tengo que, digamos, a mí me cobran siempre un 2% del IVA para los profesores. Entonces, por ejemplo, si yo gano un salario, por ejemplo, por decirlo así, de 150,000 colones. Vamos a poner P final. P, bajo, final. Tengo que ponerle un nombre correcto a la función porque el teclado me está bailando. Final. Entonces, son 150,000 colones. Coma. Y tengo que poner un 2% del IVA. Entonces, vamos a ver cuánto tengo que facturar. Yo tengo que facturar 153,000 colones. Vea usted que esto es muy útil, digamos, para hacer cálculos tal vez un poquito más complejos. Entonces, este, volviendo, volviendo aquí a la asignación, ya ven ustedes cómo se hace una función. Y vamos a hacer algunos ejercicios, digamos, un poquito más complejos. Dice así, en economía, bueno, hay varios ejercicios que ustedes van a desarrollar. Yo les voy a hacer uno acá para que ustedes vean. Vea usted. Si necesitan, si necesitan algo, por favor, me lo mencionan en la, en el chat. Whatsapp. Entonces, dice así, en economía, un modelo de crecimiento aritmético está dado por la función NF es igual a NI, paréntesis, 1 más R por K. Ve que hay una función un poquito más compleja, ve. En donde NF es el valor inicial, NI es el valor inicial, NF es el final, NI es el inicial, el R es la tasa de crecimiento, y el K dice que es el tiempo. Dice, programe una función llamada R, guión bajo, ARIT, que calcule la tasa de crecimiento aritmético R, dado un valor inicial, un valor final, NF, y un tiempo K. Y me hacen una sugerencia, sugerencia, despeje la tasa de crecimiento aritmético R. Bueno, yo espero que ustedes todavía sepan, todavía sepan, este, despejar. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Entonces, vamos a copiar acá. Vamos a ver. Abramos aquí una. Bueno, ahí se escucha una ambulancia, parece que vienen por mí. Estoy volviendo loco. Dice que NF es igual a NI, multiplicado, dice, por 1 más R por K. Muy bien, hagamos esto un poquito más grande. Vamos a despejar, dice, hay que despejar el R, dice, que es la tasa de crecimiento. Vamos a ver, espero que ustedes sepan despejar, sí. Entonces, ¿cómo se despeja el R? Bueno, vean ustedes que todo esto está multiplicando el NI. Entonces, vean que el NI lo voy a pasar abajo a dividir. Entonces, queda así. Queda, dice, NF entre NI. ¿Verdad? Voy a ponerle aquí unos paréntesis. Va a ser igual a qué? Va a ser igual, dice, a 1 más R por K. Perfecto. Ahora, para despejar el R, ¿qué hago? Vean que aquí está, el R está multiplicado por algo, por K, y está sumándole 1. Voy a poner este 1 que me estorba al otro lado. ¿Cómo lo hago para hacerlo al otro lado? Así, NF, F y C, dividido entre NI. Y a esto le resto 1, ¿verdad que sí? Y esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser RK. Esto es matemática básica, álgebra básica. Y ahora, ¿qué hago para que quede el R solito despejado? Bueno, este K que está multiplicando acá, lo paso a dividir aquí abajo, ¿verdad que sí? Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a hacer así. 1 entre K, es decir, dividiendo o exponiendo todo el K abajo. Dice, multiplicado por, dice, NF entre NI, dice, menos 1. Debería poner otro paréntesis, ¿verdad? Porque la multiplicación multiplica todo. Así. Cuidado con los paréntesis. Muy bien, y ahora, ¿eso va a ser qué? Eso va a ser R. Voy a pasar al otro lado. R igual a todo eso. R va a ser igual a todo eso. Y vean que ya tengo despejado el R. ¿Qué es el R? Va de nuevo. El R dice que es, dice, la tasa de crecimiento aritmético. Que está dado por la función, dice, NF igual a NI, 1 más RK, vea que el R. Dice que es la tasa de crecimiento. Y eso es lo que yo tengo que calcular, la tasa de crecimiento. Dice, programe una función llamada RARIT. Que calcule la tasa de crecimiento aritmético R. Bueno, ya tengo la función R. Ahora sí, tengo que hacer la función. Entonces, veamos a ver qué necesito. Dice que primero necesito un nombre. Bueno, ahí ya me están dando el nombre. Dice que es, vamos a ponerlo acá. R, 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 R. Ajá. No sé por qué sale en color. Así, quitemos esto. Dice, ahora dice que requiero, dice, se convierte en, dice, en una función. Function, se convierte, así, se convierte en Function, Function. Con una U. Function. Que va a depender de qué cosa. Va a depender de tres cosas. Dice el NI, el valor inicial, el valor final. Bueno, pongamos acá, inicial, ¿verdad? El valor final, NF. Y va a depender del tiempo K. Valor inicial, valor final y el tiempo K. Después de qué viene, después que viene, bueno, después viene una llave, así, una llave. Pongan la llave, voy a ver si la encuentro en este teclado. La llave, ahí la encontré, perfecto. Y después viene el cálculo, una llave llamada temp, igual, que es como se va a hacer todo el cálculo. Temp, igual, pongan ahí. Y este, bueno, el cálculo, el cálculo que creo que ya lo tenemos aquí resuelto, ¿verdad? Es todo esto. Simplemente lo copiamos. El R lo va a hacer así, ¿verdad? Aquí lo pegamos. Con un pequeño detalle, voy a poner todo en minúscula. NF. NI. Y uno, muy bien, ¿qué más? Ahora, la siguiente línea dice que es el nombre de la función. Dice, ¿se va a convertir en qué? En tempo. El nombre de la función, que es R. Ari. Ay, Dios mío, ¿por qué así? El botón. No, este no es. Ari. Dice que se convierte en qué? Se convierte en el tempo. ¿Qué más sigue? Y la última línea es un cat. El cat es el simplemente el, ¿cómo quiere usted que se presenten los resultados? Dice, el precio final sería, entonces en este caso ponemos, bueno, estas comillas creo que no, son comillas así como, como estas, ¿verdad? Como estas, vamos a poner así que la tasa, la tasa de crecimiento aritmético, ¿por qué está saliendo en azul? Bueno, no importa, este, yo creo que esto es una cosa del Word. Es, es, con las comillas, y ahora pongo una coma, y pongo el valor del, de la función, que es R. Ari. Y, ¿qué más? Y cierro, cierro con paréntesis, cierro con paréntesis, y ahora cierro con una llave, ¿verdad? Cierro con una llave. Bien. Sí. Perfecto. Ahí debería funcionar mi función, ¿verdad? Ahí debería funcionar mi función. Ok, vamos a probarlo. Voy a copiarlo, y lo voy a pegar en RStudio. Aquí, entonces, si sale la función, tiene que aparecer aquí en el, en el entorno, en el environment. A ver, pego, y crucen los dedos, a la una, a la otra. A ver, pego, y crucen los dedos, a las dos, a las tres. Muy bien, vean ustedes que se hizo una función, dice que depende de N, I, N, F y D, K. Excelente. ¿Cómo, cómo hacemos para probarla, para probarla? Bueno, este, vean que en, aquí en esta misma asignación nos dan una tarea. Dice, calcule la tasa de crecimiento R, aquí más adelante, bueno, aquí más adelante, dice, calcule la tasa de crecimiento R, dice, con los tres modelos. Dice, producto interno bruto de Costa Rica, entre 1980 y el 2008, en miles de millones de colones. Dice, calcule la tasa de crecimiento con los tres modelos. Entonces, vamos con el modelo aritmético. Entonces, vean ustedes que en este ejercicio, particularmente, el N, I, ¿cuánto es? El valor inicial. El N, I, dice que es, el N, I en minúscula, dice que es el valor inicial, ¿verdad? 5,504.4. Luego, el valor NF, ¿cuál sería? El valor NF sería, este, el valor final, 12,261.0. ¿Y qué necesitamos también? Necesitamos el K, necesitamos el tiempo que hay entre 1980 y el año 2008. ¿Cuántos años hay entre estos dos años? Bueno, si no saben, pues, saquen la calculadora. Calculen el tiempo que hay entre estos dos años. Bueno, voy a sacar una calculadora aquí. Y ponga, por ejemplo, 2008. Dice, menos 1980. Y dice que el K son 28 años. El K son, dice, 28. Listo. Entonces, vean, volvamos al R con estos valores. Entonces, vamos a describir lo siguiente. Para probar que funciona la función rarit, hacemos así. La vamos a invocar, r, r, y un bajo, a, arit, ¿verdad? Paréntesis. Y vean que lo primero que nos piden es que pongamos el NI. Aquí, ¿cuánto es el NI? El NI es 5,504.4. 5,504, coma, coma. Ahora, dice, después necesita el NF. Y el NF es 12,261.0. Aquí, y coma, y el K dice que es de 28. Esto es lo último que me piden, y 28. En el momento que yo digito Enter, ahí debería salir el cálculo. Mira usted, qué bonito. Excelente. La tasa de crecimiento aritmético es 0.0438, 38, 95. Excelente. Entonces, ve, ya hice, ya hice el primer modelo. El primer modelo. Entonces, vea que usted que ya estoy resolviendo la tarea. Entonces, de hecho, bueno, si ustedes vayan a mediación virtual, por favor. Y, este, si ustedes ven, por ejemplo. A ver. Vamos a ver acá. Asignación 2. Ustedes entran aquí, ¿verdad? La asignación 2. Ahí se está abriendo la asignación 2. Dice, dirección de correo electrónico. Bueno, ponen ustedes su dirección de correo electrónico. Y se ponen su carnet. Vean el mío. Vean qué viejo que estoy. 910558. Muy viejísimo, sí. Nombre y apellidos. Procher Bonilla. Siguiente. Entonces, vea que tenemos el ejercicio 1, tasa de crecimiento aritmético. Acabo de calcularlo, ¿verdad que sí? Acabo de calcularlo. Y la tasa de crecimiento aritmético es este. Este, simplemente lo copio. Lo, a ver. Lo copio. Bueno, ustedes saben de copiar y pegar. Y copiar y pegar. Lo copio. Y lo pego aquí. Vean que aquí voy resolviendo la tarea. Muy bien, dice ahora es la tasa de crecimiento geométrico. Vamos a ver. Volvamos otra vez a la asignación. Y después de lo que dice acá, ya pueden usar esto de modelo. Dice, en economía, un modelo de crecimiento geométrico está dado por esta función. Ahora vean ustedes cómo está la función. NF es igual a NI multiplicado por 1 más R. Y elevado a la K. En donde, igual, NF es el valor inicial, NI es el valor final. R es la tasa de crecimiento y K es el tiempo. Es lo mismo, solamente que el modelo es ahora geométrico. Dice, programe una función llamada R, R, guión bajo, geom. Entonces, tienen que hacer el mismo procedimiento. Tienen que despejar el R. Espero que sepan despejar el R cuando algo esté elevado a la K. Si saben cómo hacerlo, ¿verdad que sí? Bueno, si no, me preguntan en el chat. Y ahora un modelo de crecimiento exponencial. Vean ustedes que es el tercero modelo. Ahora vean que es NF igual a NI por E, el logaritmo de periano exponencial a la RK. Y dicen que hay que programar una función llamada R, expone, que calcule también la tasa de crecimiento. Hay que despejar también la tasa de crecimiento exponencial. Espero que conozcan las funciones para eliminar el logaritmo neperiano, el logaritmo en base E. Si no me preguntan en el chat. Y pues luego edite en estadística, se llama intervalo de confianza a un par de números, entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. En un conjunto de datos, el intervalo de confianza al 95% está definido como eso. Dice, calcule una función llamada IC-Prom que calcule los intervalos de confianza inferior y superior dado un conjunto de datos. Entonces, la asignación, la tarea para terminar ese ejercicio, bueno, ya se los adelanté. Aquí hay que calcular también la tasa de crecimiento con el modelo geométrico y el modelo exponencial. Luego, en este ejercicio, es un ejercicio de la población de Costa Rica. Vea usted, la población en Costa Rica en el 84 era esta cantidad y en el 2000 era esta cantidad. Y de nuevo, hay que sacar la tasa de crecimiento aritmético, geométrico y exponencial. Dice, ¿qué población habrá para el 2019? Bien, entonces, sí, todo está a manipular el modelo. Después, les dan unos valores para calcular los intervalos de confianza. Dice, el comando en R más para el cálculo del tamaño muestra, dice, para saber cuántos datos hay, es LENXX. Y suban la asignación a mediación virtual. Entonces, por favor, trabajen con esto, trabajen haciendo las funciones y calculando, realizando esta tarea. Y entonces, esta es la forma, la forma como uno calcula las funciones. Entonces, con esto, pues, vemos ya el asunto de las funciones y cómo calcular indicadores relativos. Entonces, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un futuro video. Nos vemos.